Por la tarde está El Sabor 106 de 3 a 4 en Buena Vibra. Excelente tema de mi gran amigo Manuel Zavala, Sinfonía de Besos, te gustó ese tema. Me encanta ese tema, me encanta desde la primera vez que me escuché, me fascinó. Además de que se presta, como está la tarde hoy que está bastante relajada, está como para disfrutar de una buena Sinfonía de Besos con esa persona tan especial para nosotros. ¿Qué te parece, Camiché? Me parece excelente idea, aparte de que Manuel Zavala, un gran compositor de temas de Omar Enrique, de tantos artistas reconocidos no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Así que vamos a apoyar este tema de Manuel Zavala, Sinfonía de Besos. Y bueno, espero que Manuel Zavala llegue a estar en los Billboard Latinos, pero del 2017. Porque en los Billboard Latinos del 2016 él no estuvo, pero se celebraron en el Bank United Center de la Universidad de Miami para premiar a los mejores en cada categoría. La actriz venezolana Gaby Espino y el cantante mexicano Pedro Fernández fueron los encargados de presentar la velada que empezó a las 6.30 de la tarde y fue transmitida a través de Telemundo. El Telemundo Internacional, para aquellos que tienen cable, pudieron haberlo visto. Y sé que lo van a repetir, creo que el domingo lo repiten, si no me equivoco. Durante toda la gala, el escenario fue testigo de algunos invitados especiales como Adriana Lima, que dicen que lucía espectacularmente bella. Angélica Valle, Blanca Soto, entre otros. El mejor momento de la noche fue cuando el actor, productor y comediante estadounidense Andy Samberg presentó una de las categorías e intentó hablar en español, el ex-Saturday Night Live, el ex-actor de Saturday Night Live. El homenajeado de la noche fue el gran Juan Gabriel, quien durante 45 años ha brindado toda su carrera musical y enamorado a toda una generación con sus canciones. Los premios Billboard Latinos lo premiaron como persona del año. Y es que, bueno, también Juan Gabriel recientemente sacó su disco de dúos, que, bueno, hemos escuchado algunos de esos temas aquí en Buenavibre y aquí en Sabor 106, con su disco Los Duos, en donde hizo duetos con Juanes, Luis Fonsi, entre otros. El evento repitió el éxito de todos los años. Vino con una edición especial llamada Billboard Duets o Duetos Billboard, que consistió en que todas las interpretaciones fueran duetos, como por ejemplo ya la mencionada con Juan Gabriel y Alejandro Fernández. Por otro lado, Nicky Jam se presentó con Zion y Lennox. Paulina Rubio, que recientemente presentó a su nuevo bebé, con Alexis Gifido. Víctor Manuel con Yandel. Y la más esperada de la noche, el gran duelo entre Don Omar y Daddy Yankee, quienes revivieron sus grandes éxitos en un Popurri Battle o Batalla Popurri, podría decirse así. Bueno, el mejor álbum Latin Pop del año fue para el gran Juan Gabriel con Los Duos. El mejor álbum Latin Rhythm del año fue para Zion y Lennox. El mejor artista del año fue para la banda Sinalo Lense MS de Sergio Lizarraga. Bueno, un poquito los mexicanos dominando esta categoría. Canción Latin Rhythm del año fue para Nicky Jam y Enrique Iglesias con El Perdón. Un tema de verdad que ha sonado demasiado de este año. Nicky Jam ha sido fascinante en lo que tuvo que ver en el 2015-2016 con estos éxitos, junto a Enrique Iglesias y por supuesto Gente de Zona, como lo refieres tú, junto a Marc Anthony, ha sido el himno latinoamericano en el mundo de los últimos meses. ¿Y qué te parece, Carlos Chis, si le hacemos un pequeño homenaje también a Juan de aquí con este tema? Claro, me parece súper bien. Vamos a saludar también a Marcos González. Él nos pidió un tema de Willy Colón, que está en cola. Ya, lo vamos a comprender. Sí, señor, por ahí nos escribió también José Canadel, por supuesto, José Canadel, un gran oyente de no solamente Buena Vibra, sino de todos los programas también, Gerardo Urdaneta. Y quiero saludar a una amiga que nos está escuchando desde Londres, Inglaterra, Mayerly. Mayerly nos está escuchando y ya produce allá en Londres, un talento venezolano produciendo una miniserie por YouTube que se llama Match Not Found, es una serie que se basa en conversaciones por Skype. De verdad, muy interesante y es una comedia, así es que se las recomiendo, busquenla así, Match Not Found, M-T-C-C-H, para los que no saben escribir en inglés, Not Found, y de verdad la serie está en inglés, pero para aquellos que sí puedan entender lo que dice la serie, de verdad que se las recomiendo, muy cómica y muy jocosa, y de verdad se las recomiendo, Match Not Found. Así que vamos a escuchar a Juan Gabriel, entonces. Juan Juan es, querida.